Aseguran oficiales de la Policía Municipal la inexistencia de multas fantasma. En respuesta a la denuncia presentada por 8TV sobre la denuncia de multas fantasmas otorgada a uno de los ciudadanos en la cual no se alcanza a percibir dato alguno sobre dicha infracción, para lo cual el coordinador operativo, el comandante Arturo Martínez Morales, mencionó que el oficial de tránsito que realizó la infracción no presionó fuertemente al momento de escribir y por esta razón da la apariencia de estar en blanco. Si en alguna parte se alcanza a apreciar un poco que sí le faltó ejercer más presión al momento de estar llenando el folio de infracción, pero no es fantasma, no se la dejaron como que pudiera ser interpretada de esa manera, solamente que al oficial sí le faltó marcarle con más fuerza. Martínez Morales invitó a los ciudadanos a hacerse más responsables y acudir a las instalaciones de la Policía Municipal. Para cualquier aclaración, en el caso de recibir algún agravio o abuso por parte de las autoridades, se debe reportar de inmediato. Si hay alguna omisión por parte de nuestros elementos, podemos canalizarlos inclusive a asuntos internos, si ellos están inconformes por el actuar del elemento, han sido hasta cierto modo agredidos por nuestros elementos, también existe esa instancia para que sean sancionados si se les llega a comprobar este tipo de abuso. Reportó para Informativo, 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.